El primer debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump será sin duda uno de los eventos políticos más vistos en la historia de Estados Unidos, con una audiencia estimada en más de 100 millones de personas, solo comparable al supertazón profesional de fútbol. Y es que el debate tiene el potencial de ser decisivo en la recta final hacia las elecciones del 8 de noviembre, no solo en momentos que ambos se encuentran en un virtual empate, sino que uno de cada cinco votantes se mantiene indeciso. De 68 años, Clinton llega al foro no solo como la favorita, sino con una amplia experiencia en debates políticos, primero como candidata al Senado de Nueva York, después como aspirante presidencial contra Barack Obama en 2008 y en este ciclo electoral contra el socialista Bernie Sanders. Entre sus activos destaca un conocimiento detallado de política doméstica y un manejo en asuntos de política exterior gracias a su gestión como secretaria de Estado. Sin embargo, padece un déficit de credibilidad, además de ser percibida por una porción del electorado como arrogante y poco inclinada a la transparencia. Sus rivales la tachan de oportunista, pues ha cambiado sus posiciones en temas como la guerra de Irak, las licencias de manejo indocumentados, la deportación de niños centroamericanos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Alianza Transpacífica. De 70 años, Trump llega al debate como el candidato presidencial más impopular en la historia, pero impulsado por un electorado mayormente blanco y molesto con los políticos tradicionales que participó en números récords en las elecciones primarias. Aunque ha sido ridiculizado por ser un neófito de la política e ignorante en temas domésticos e internacionales, derrotó a 16 políticos profesionales para ganar la nominación. Sus críticos califican sus políticas de racistas y xenófobas. Entre sus fortalezas figuran estilo directo y espontáneo, así como la imagen de un buen padre de familia, pero sus debilidades incluyen un temperamento volátil, suele dar datos falsos, sus planes son vagos y recurre a la ofensa y la descalificación sin distinción de género o edad. A seis semanas de las elecciones, hasta un 20% de los electores se encuentra indeciso, pero aún aquellos que ya tienen favorito podrían cambiar su punto de vista, de acuerdo con un nuevo sondeo. Según el diario The Wall Street Journal, hasta el 34% de los votantes consideran importantes los debates para fundamentar su voto, en especial los republicanos. El debate de 90 minutos de duración en la Universidad Hofstra de Nueva York estará dividido en seis segmentos de 15 minutos cada uno sobre temas seleccionados por el moderador. El periodista afroamericano Lester Holt, de la cadena NBC. Bien amigos, y sobre este tema están aquí conmigo José Pasos, que es analista político republicano, que fue sargento de la infantería de marina de los Estados Unidos y veteranos de la guerra de Afganistán e Irak. Además, es uno de los dueños de la compañía de administración Pasos Robaina. Y está con nosotros también Michael Góngora, que es analista político demócrata, él es abogado de profesión y fue vicealcalde y comisionado de Miami Beach. Además, él fue candidato a representante estatal en las elecciones del pasado 30 de agosto. ¿Qué esperan ustedes del debate de hoy entre Hillary Clinton y Donald Trump? Vamos a ver, paso. Yo empiezo. Bueno, mira, vamos a analizar esto. Como tenemos tiempo, vamos a analizar esto bien y bien honesto. Donald Trump tiene las expectativas bien bajas. ¿Por qué? Porque es un político no profesional. Acaba de ser, esta es la primera vez que él es político profesional. Hillary Clinton ha estado haciendo esto por décadas. Y el problema que tiene Hillary es que la van, ellos están, las personas, los votantes americanos esperan que ella entre ahí y tome el control del debate y las expectativas, aunque no es justo, porque deben ser juzgados iguales. Las expectativas para Hillary son mucho más altas que las expectativas para Donald Trump. Donald Trump, si nada más que se controla lo que él dice, si no dice nada ridículo y sale semi-presidencial, las personas van a decir que él ganó. Ella, como ella tiene en las encuestas, sale con tan poca credibilidad que creo que desde Nixon no hay una persona que tiene números más altos que las personas creen que es deshonesta. Ella va a tener un problema. Ella tiene que enseñar su lado humano, su lado con credibilidad. Esto de los correos electrónicos la ha dañado mucho. Donald Trump, al mismo tiempo, dice muchas cosas que no son 100% verdad, cosas que son semi-verdad. Y depende del moderador del debate, si el moderador va a empujar el tema en el señor Trump, pero cómo va a ser este plan. Eso no es verdad. Diga esto, si no chequea y no está arriba de él, el debate se lo va a llevar Trump por las expectativas tan bajas que tiene todo el mundo con Donald Trump. Bueno, vamos a ver qué dice Michael Góngoro. Bueno, estoy de acuerdo con muchos de los comentarios de mi compañero, pero creo que también es un poco triste que la gente tiene tan baja expectativa de Donald Trump. Y yo creo que porque hasta ahora, durante la primaria republicana, Donald Trump tuvo la oportunidad de hacer esto como un programa de televisión, un teatro, criticar a la otra persona, mencionar el tamaño de las manos de los otros hombres que eran candidatos, de los pies, ni me acuerdo. Criticar, buscar falta con ellos. Ahora es algo distinto. Es una mujer, primero que todo, es Hillary Clinton. Una mujer que si la gente la quieren o la odian, saben que es una señora que tiene experiencia. Fue la primera dama, fue senadora, fue secretaria del Estado, y es una mujer que sabe lo que está pasando, no solo en este país, pero en el mundo. El problema, como dijo José, es que mucha gente no le gusta. Piensan que es deshonesta. Y eso es algo muy difícil por una persona demostrar durante un debate. ¿Cómo uno puede demostrar que es honesto en un debate? Yo creo que Donald Trump no la va a criticar como estaba en las primarias. Él tiene que demostrar que él es un hombre serio, que él merece el puesto de presidente. Creo que vamos a ver otro Donald Trump. Pero también tenemos que ver otro Hillary Clinton. Ella no puede ser un, como se dice en inglés, un know-it-all, como si se sabe todo, que suena como si es arrogante. Pero de la misma manera, ella tiene que buscar una forma de empujarle los botones de Donald Trump para que los Estados Unidos y todo el mundo que está mirando este debate, que piensa que lo van a ver más de 80 millones de personas, más de lo que miraron a Ronald Reagan y Jimmy Carter en el famoso debate de 80 millones. Es que más de 100 millones. Más de 100. Más de 100 millones. Más todavía. Y ella tiene una oportunidad de no solo demostrar todo lo que ella sabe. Todos saben que ella es inteligente y que ella sabe lo que está pasando en el mundo. Ella tiene que demostrar otro lado como mujer, como madre, como una persona normal. Y a la misma manera, esperar que Donald Trump va a decir una bobería o que va a ser deshonesto. Porque Donald Trump, como usted dijo muchas veces, él dice mentiras. Ni son media mentiras. ¿Verdad? Él se pone a mentir. Y en el pasado Matt Lauer no le sacó las mentiras. Así que también tenemos que ver lo que va a hacer este moderador. En este programa, si van a permitir que él diga lo que quiera. O eso va a ser algo que Hillary Clinton va a tener que demostrar que él está mintiendo. Bueno, ¿qué repercusión tendrá este primer debate en la decisión del electorado? Yo creo que esto es lo que va a definir la elección. Este primer debate. Porque si uno o otro hacen o tan mal o tan bien, tienen tanto éxito en este debate, el porcentaje de puntos va a ser bien difícil sobrepasárselo. Aunque hay, creo que dos debates más después de este. Este primero es el que todo el mundo va a ver. Ya el porcentaje de votantes que ven el debate después del primero baja. Esta es la oportunidad que tienen los dos. Y es muy difícil para los dos candidatos, no es nada más que para Donald Trump. Tantas cosas en esta época que estamos con la tecnología se analizan. Algo tan fácil como mirar el reloj. George Herbert Walker Bush miró su reloj en el debate, en uno de los debates que él tuvo, creo que fue con Bill Clinton, y la gente lo castigaron por eso. Como si él tuviera otro lugar mejor donde está. Tantas cosas estar moviéndose de la forma que Hillary ataque a Trump o viceversa. La forma que Trump ataque a Hillary, especialmente siendo que ella es una mujer. Él no puede lucir como está abusando de una mujer. O faltando el respeto a una mujer. Aunque lo ha hecho varias veces. Lo ha hecho muchas veces, pero nunca en cámara en un debate. Si él se pone a comportarse de la forma que se comportó con Jeff Bush y con Marco Rubio, que decirle tú eres el Marco Chiquitico y tú eres el Jeff Bush que no tienes energía o te estás sorona, no puede decirle eso a Hillary Clinton porque la gente ahí ha sacado el debate. Bueno, déjame poner unos comerciales y vamos a continuar enseguida. que no hay. Mira un crucero saliendo con la gente saludando. Oigo la rupa sonando, los sobrinos van tocando. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. Mira un crucero...